La comunidad del barrio Cimarron, ubicado en la parte alta del municipio, denuncia el notable deterioro de sus vías, que en tiempo de invierno se inundan debido al taponamiento de los colectores de aguas lluvias. Las vías están totalmente sin pavimentar y hay mucha inundación en el sector del sector 1, por cuanto las alcantarillas se encuentran taponadas. Ya estamos informando a la empresa de servicios públicos para que nos colaboren. Precisamente el problema vial va ligado al embotellamiento que padece este barrio. Los residentes de esta zona manifiestan que en días pasados en un consejo comunitario, la administración municipal se había comprometido a solucionar esta problemática. Embotellamiento total. El señor alcalde en el Consejo de Desarrollo Rural nos manifestó que iban a abrir la 16, que es esta que está por allí, pero ya nos expresaron de obras públicas que van a abrir es la 18, que es por donde está construyendo la urbanización Llano Verde. La comunidad de este sector espera que la construcción de esta nueva urbanización llamada Llano Verde los beneficie, pues los conectaría con los barrios aledaños, dejando así dos vías de acceso. Gracias a esa urbanización se abrirá allí y la administración aportará su parte para que la 18 sea abierta y totalmente tengamos dos vías de acceso, porque estamos embotellados, únicamente salimos por la 14. Sin duda esta obra aportaría notablemente al desarrollo del sector de esta localidad. Gracias. Gracias.